Chicos, antes de empezar este video les diré lo siguiente, todavía hay espacio disponible en la Facu Army en Clash Royale Así que los que quieran ingresar, cuando lleguemos a los 50 miembros, estaré sorteando tarjetas de 10 dólares en Clash Royale Así que sin más preámbulos, vamos a darle con el video de hoy de Payday 2 que está muy emocionante ¡Go! ¿Qué pasa a todos mi gente youtuber? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, aquí los saludos, acuples en un nuevo gameplay de la mano de Payday 2 Y estamos en una misión nueva, en esta ocasión estamos continuando este gameplay con la misión de algo de una cocaína Básicamente nosotros tenemos que rescatar, sacar de un lugar una cocaína que se puede hacer de diferentes modos Por lo que tengo entendido, tenemos que entrar por ahora, como nos está diciendo nuestro gran compañero que nos habla siempre por el audífono Y si vamos presos, él no tiene nada que ver porque es un campeón Básicamente lo que tenemos que hacer es entrar desapercibido, seguir un poquitito No molestar a los civiles por lo que me da a entender el tipo, eso no pasa nada, se puede hacer Nosotros siempre nos guiamos por el puntito Bien, entramos a la oficina, todavía la máscara no pasa nada Tengo que pasar medio desapercibido, a ver, seguimos por acá Está limpiando, la gente me mira, pero no pasa nada Esto seguro, ahora ¿Me puede decir cómo entro despacio? No, no tendría lógica Si el tipo está ahí Ahí tengo miedo Zafamos Me preparo la máscara Hay dos formas, o vamos despacio o lo cagamos a tiro, yo lo mato y a la mierda Lástima, no tengo silenciador Detectado, nos vimos Y ahora empezamos, empieza la cacería muchachos Se vino el nuevo Call of Duty para el canal, ¿no? Nada que ver, ¿no? La reputa madre, a ver Vamos a cambiar un poquitito por si se nos asoma Lo que no me gusta de este juego es que no tenemos la mira en sí O sea, vos disparás y cuando disparás tenés la mira Pero, che, quiero saber cómo carajo ponerme un arma secunda Onda, arma primaria Porque esta secundaria es una paja Ah, ya tenía el taladro puesto directamente No había llegado y ya tenía el taladro Qué carajo Eh, bien, perfecto Aquí, espera, ¿este qué onda? Uy, me cagué todo, boludo Digo, este me viene a matar todo, chabón Me encantan las máscaras, son re geniales En cualquier momento llega la policía, fija Dice, a ver si hay algo valioso para robar Obviamente plata, pero ¿cómo me lo robo? No, no lo entiendo eso Si alguno me lo pudiera dejar en los comentarios Como robo, por ejemplo, la plata que hay tirado Cosas así, me vendría bárbaro Si voy entendiendo un poquitito, pero un poquitito más el juego Uy, el taladro se frenó Tenés que reiniciar el taladro Mirá lo que tarda en reiniciarse el taladro Si no tengo equipo que me defienda Me cagaron a tiros Mirá el ruido que hace, chabón Dale, puto, dale, puto, dale Pulse AC para cambiar de arma Holy shit Pintó esa M4 La puta madre, moriste, hijo de mil puta Che, me encanta que este juego no me lagué Es un juego hermoso Bien, mi team es profesional Son todos full sniper ¿Qué pasa acá, perro? Bien, no entró ningún policía más Eso está positivo Lo que sí están rodeando el perímetro Dale, gato Me causa gracia que llaman a la policía Siendo que nosotros vinimos a robar cocaina Cocaina O sea, si nos agarra la policía El dueño de este lugar tendría que ir preso Por tener Terencia de estupefacientes Pero bueno No importa Técnicamente somos todos chorros Así que dale Llevando la cocaina encima Y nos vamos a dar a la mierda Esto es por un laburo No porque la quiera consumir en el juego Uy, 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 uy La cosa gracia que mi equipo me hace mandar a mí primero Siendo que soy yo el que lleva la bolsa No sé si se dan cuenta Que cuando tengo una bolsa Como que voy medio torcido Yo podría haber pasado por ahí Pero bueno, no importa Oh, shit Aparezcan ¿Y ese qué onda? ¿Moriste, gato? ¿Moriste? Eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ah, mi vida no Ni me dispararon casi Eh, ¿pa' qué hablo, no? Tú Uy, uy, no tengo balas No tengo balas Esto se está poniendo muy Muy heavy Muy intenso Muy todo Vamos, perra Venga, venga Muere puto tú también Dale, dale Que no te morir Ah, cierto Chale contigo Yo le estoy disparando al pecho también Eh, continuamos por aquí Lo tiramos a la camioneta ¿Terminamos? Oh, shit, niga Lo hemos hecho Lo hemos hecho Lo hemos hecho Y esto está Calculando la experiencia Ta, ta, ta Y bueno Creo que supongo Vamos a subir de nivel Pasando el siguiente día Vamos, perra Adelantamos Eh, información Huida Eh, ta, 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 ta Vamos a tratar de recuperar La coca In Perro Seguimos con la misión Lógicamente, ¿no? Ya tenemos la cocaína Por lo que estoy entendiendo En la furgoneta Es todo muy metodológico Porque no tenemos ninguna Chicos, es un juego Eh, planta En una superficie aérea ¿Qué estoy tocando? Ah, no, estaba tocando la G Que era otra cosa Y en realidad tenía que tocar la C A ver Ahí viene la policía Hay que defender Hay que disparar Perfecto A los tiros A los tiros Vamos, muchachos Vamos, vamos Bien Bien Perfecto Dificultad normal Han incapacitado un Clover O sea, un compañero mío Tengo que ir a defenderlo Yo puedo Porque yo soy médico, ¿no? La concha de tu madre ¿Cómo lo reanimo? No, no tiene sentido ¿Y el otro me cubre? Porque me están cagando a tiros La puta madre Vamos, vamos, vamos Vamos, perro Vamos, vamos, perro Bien, perfecto O sea, que me tengo que llevar La marca encima Vamos Entonces, dale ¿Dónde vamos? Tenemos que ir a la tienda El nuevo objetivo es entrar a la tienda Perfecto Nos metemos ya a esta tienda ¿Cómo entramos? F Bien, perfecto Te quedás quieta Quieta, chiquita Al piso Perfecto Listo ¿Y ahora qué hago? Eh... ¿Dónde carajo voy? No, por aquí no Por aquí seguramente voy a tener que salir después Si me tengo que ir o algo Es como que me dice Otra vez gritar a los civiles Pero si yo le acabo de gritar Le chiste de mierda ¿Dónde tengo que ir? Me estás mareando Oye, ¿me causa gracia? Me está grabando la cámara ¿Otra vez le grito? Ah Tenía que atarlo Bien, bien, bien Mala mía, mala mía De acuerdo Mueve para atrás Dale, perra Dale, perra Otra vez la acosté yo también Pobre mina, boludo La estoy re... Re pelotudando Eh, ¿qué disparás, gato? ¿Qué disparás? Vení para acá Yo me mando El Ren tranquilamente Se podría haber ido corriendo Nosotros nos mandamos A ver, vamos muchachita Esperar a las negociaciones Negociaciones la pijan Nos están cagando a tiros A ver Ah, bueno Pero te cagan a tiros estos gatos Son unos vigilantes totales Vamos, muchachos La cosa era si el Ren se tiró de nuevo al piso Para intercambiar a tu compañero Bien ¿Dónde está mi compañero? Eh, ¿qué onda? Tengo algo en la cabeza ¿Qué pasó? Claro, y de la nada Mi compañero está dentro del local Fíjate El que está ahí en la punta En diagonal Tiene tanto sentido esto Che, me encanta la máscara de pollo que tiene Boludo Es increíble ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Eh, desplega X de cosa Ah, ahí está Ahí está No entendía cómo pijas se hacía Desplega el batiquín Vamos a curar tus heridas Perfectos Entonces yo siempre llevo un botequín encima Por las dudas El chabón me dijo que vuele la cerradura Pero no me interesa Si la policía no me está cagando a tiros Porque intercambiamos al rehen Está todo bien Yo voy a forzar la cerradura ¿Por qué? Porque soy re piola Pero técnicamente si yo le disparo Podría entrar directamente, ¿no? Ahí viene un policía Ahí viene un policía Yo no mataría al oficial Bien Te quedás quieto Quieto, quieto El chabón me disparó el sucio, eh Al piso Al piso Estúpido Te quedás quietito, eh Te quiero quietito O sea que dice que ahora tenemos que ir a la azotea Tenemos que esperar Básicamente Va a venir un helicóptero por nosotros Nosotros tenemos que aguantar Mierda el shield O sea, shield el que no sabe es escudo Y acá, bueno Tiene un escudo menos blindado que la concha de tu hermana O sea que si no le disparas de costado El hijo de puta no muere Bien, perfecto Técnicamente acá va a tener que venir el helicóptero Pero hasta que venga me parece que me voy a jubilar de De otras diferentes obras sociales Para no nombrar ninguna Actualmente Porque si no me voy a ir al carajo Pero bueno, no pasa nada El objetivo del juego Básicamente lo estamos haciendo La verdad La verdad que me está gustando un montonazo este juego Me parece un juego muy entretenido O sea, tenés muchas temáticas Ya de por sí, si no es robar Tenés que ser sigiloso Podés ser quilombero Es bastante, pero bastante entretenido Bastante épico Y obviamente chicos Ya les voy diciendo Que si les gusta el video Si les gusta este contenido Por favor no olviden suscribirse al canal Apoyarlo Y compartirlo con todos sus amigos y amigas Ya saben que me ayudarían un montonazo Y próximamente voy a estar haciendo un nuevo sorteo Para el canal Pero voy a sortear Voy a sortear de nuevo una skin de League of Legends Que yo sé que a muchos de ustedes Les gusta que sortee skin de League of Legends Si les gustaría que sortee otra cosa Díganmelo en los comentarios No me digan una CPU Porque no puedo sortear una CPU Primero cambio a la mía Antes que opinen Pero como mucho te puedo sortear algún pack para la computadora O algo así Pero bueno chicos Continuamos Vamos a tirar la merca acá Y yo supongo que va a terminar la misión Bien, perfecto Tiramos la merca Buen trabajo He probado Que sirves Bla, bla, bla Y entonces chicos Tenemos Todo La plata Perfecto Objetivos Ingresos Y yo me llevo nada más 45 mil De toda esa plata ¿Hasta qué nivel voy a llegar? Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Ah soy una bestia Boludo Subí una banda Por hacer esa misión Entonces ahora entramos a Payday Puedo elegir una cartita Eh Quiero la de la izquierda 4 3 2 1 Tu hermana Tin 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 ¿Qué carajo es eso? Modificó compresor de overkill No sé qué carajo es Pero chicos ya saben Que si les gustó No olviden suscribirse Darle like y comentar Para seguir con el episodio 3 De este gran gameplay Y denme consejos De qué podría estar haciendo Mi nombre es FacuPlays Espero que les haya gustado Y compártanlo con todos Sus amigos y amigas Hasta la próxima Malidad del fucking bitches Adiósin